Bueno, en este momento lo que estamos pidiendo es una ayuda económica, que la gente nos pueda acompañar mensualmente con la suma que puedan, no hay un monto, sino que uno prefiere que quizás el monto sea un poquito menor, pero que pueda perdurar en el tiempo. A veces quieren donar mucho más, que está buenísimo y estamos súper agradecidos, pero quizás lo pueden hacer uno o dos meses y después, por la situación en que estamos viviendo, por supuesto, se complica. Entonces es mejor un poquito y que todos ayudemos con un granito porque, bueno, tenemos que poder sostener la casa con los gastos que necesitamos a diario. ¿Y cómo puede hacer la gente, Laura, para poder colaborar? Bueno, yo les voy a dejar un teléfono, me pueden llamar y ahí podemos ver de qué manera lo quieren hacer, si con la tarjeta de crédito, de débito, si quieren hacer una transferencia. Para poder colaborar se comunican conmigo y yo voy a estar tomándoles todos los datos y explicándoles bien y también después mensualmente mandándoles información de qué va pasando con la casa y de las historias de familias y cosas que está bueno que la gente sepa que colabora, pero que es real. Entonces eso ayuda un montón, más allá que los podamos invitar a que vengan a conocer la casa, por supuesto. Así que les dejo mi teléfono, 291-643-0769.